Hace muchísimos años se usa el alambre gallinero de la época de Constance Prye, que era una inglesa maravillosa, que fue una de las precursoras de este estilo. Ella usaba este alambre gallinero para sostener las flores. El alambre gallinero se usa dentro de los recipientes para reemplazar lo que es el oasis o la espuma vegetal. Esa espuma o esponja vegetal, al ser un derivado de petróleo, queda desintegrada y termina en el mar, contaminando flora y fauna marina. Entonces, de a poquito, no quiere decir que no hay que usar la espuma floral, porque es mucho más práctico, sobre todo para eventos muy grandes. Pero cuando hagamos arreglos por ahí en nuestras casas, tratemos de pensar un poco el método de sostén más ecológico. Gracias por ver el video.